El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Primer día de la novena de Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno a él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido allí. Lectura del libro de Isaías capítulo 45 Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, yo construyo la paz y creo la desgracia, yo, el Señor, realizo todo esto. Cielos, destilen de lo alto la justicia, las nubes la derramen, se abra la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Vuelvanse hacia mí para salvar los confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84 Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, Vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer día de la novena de Navidad, es muy importante que nos hagamos la pregunta, pero la hagamos personalizada. Juan le mandó preguntar desde la cárcel a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? La pregunta personalizada es esta, ¿Estamos esperando a otro, o ya nos dimos cuenta que Jesús es el que tenía que venir? Si estamos esperando a otro, nosotros pensamos en que algún día vendrá desde fuera. Pero sí, nosotros sabemos que Jesús es el que tenía que venir, que es el Hijo de Dios, que el sí de la Virgen María se ha convertido en persona, en la vida de Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Entonces decimos, Señor, nosotros te sentimos, nosotros te reconocemos como nuestro Salvador, y te esperamos en la segunda venida gloriosa, pero te sentimos cerca de nosotros, no estamos lejos de ti. Y en este primer día de la novena es muy importante que Juan el Bautista haga esa pregunta a través de los enviados que él manda. La respuesta que da Jesús no es una respuesta seca, no es una respuesta diciendo, díganle a Juan allá en la cárcel que sí, que yo soy, que tranquilo, no. Jesús no tranquiliza a Juan, ni tranquiliza a los discípulos de Juan que han venido a traerle el mensaje de Juan, sino que él se encarga de hacer un signo. Dice el evangelista hoy en el capítulo 7 de San Lucas, que Jesús, antes de dar la respuesta, curó a muchos de enfermedades y de achaques, y de malos espíritus, y que le devolvió la vista a los ciegos, y después, si le dijo a los enviados, vayan a anunciar lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. O sea, Jesús no les dijo, den mi respuesta, sino que den la respuesta de lo que ustedes están observando, sean testigos de esa respuesta. Qué interesante, estos discípulos iban dando una razón y se convirtieron en testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Qué bueno que nosotros pasemos de ser razoneros de la fe a ser testigos de la fe. ¿Cuándo ser razonero de la fe? Cuando uno da razones, cuando uno manda mensajes, simplemente el mensaje pasa sin tocarnos en el alma, sin tocarnos en la vida. Estos dos enviados de Juan Bautista seguramente ya habían hecho un camino de fe, pero les faltaba un toque, les faltaba llegar a un grado mayor, les faltaba llegar al grado de convertirse en testigos. Y se convirtieron en testigos porque Jesús les dijo, vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído, es decir, lo que ustedes han constatado con su propia vida. Y ahí es donde nos volvemos cristianos testigos. Un papá testigo, una mamá testiga de Jesús, son hombres y mujeres que lo testifican y que lo disfrutan en la Eucaristía, que disfrutan a Jesús en la palabra, que lo disfrutan en el trabajo y en la vida familiar y en el descanso y en todos los momentos. Y por eso van a anunciar en todos los lugares, con su comportamiento y con su palabra, lo que han visto y lo que han oído. Preparemos la vista y el oído en este primer día de la novena de Navidad. Preparemos todos nuestros sentidos y los sentidos del alma para que podamos ver con nuestros propios ojos al Salvador, al Emmanuel, al Dios con nosotros y para que podamos oírlo a Él, oírlo en su mensaje. Hoy le está hablando a usted. Me gustó el salmo que leímos al comienzo de esta meditación donde dice si el afliquido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Hay como un diálogo. Dios que quiere que lo escuchemos, pero un Dios que nos escucha en nuestras aflicciones y que no nos ignora sino que nos acompaña. Y además, Jesús le dice a los dos enviados de Juan el Bautista, estos signos de enfermos curados son un signo de que yo soy, de que no tienen que esperar a otro, de que el reino de los cielos se nos metió en la vida, se nos metió en el corazón la presencia del Emmanuel, que ya no tenemos que invocar a un Dios lejano de nosotros, sino a un Dios cercano que se fatiga, que se alegra, que lucha, que acompaña nuestra vida, que está con nosotros en todos los momentos. Y dice además, Jesús, díganle a Juan allá en la cárcel que el Evangelio se anuncia a los pobres. Ese es un signo de la presencia de Jesús, que el Evangelio sea anunciado a los pobres. Hemos dicho en muchas ocasiones y usted y yo lo sabemos, la palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que necesitan los pobres hoy? Esos pobres que viven cerca a usted, esos pobres que viven cerca a cada uno de nosotros y que son incluso de nuestra familia. ¿Cuál es la buena noticia que debemos llevarle? Ciertamente, el anuncio de que Dios es nuestro tesoro y que Él vive con nosotros y que no estamos abandonados, pero ciertamente también es el Evangelio de la caridad, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la solidaridad y del compartir. En este comienzo de la novena de Navidad, piense en anunciar un Evangelio con su vida, piense en llevar un Evangelio con su palabra y con su comportamiento y entonces seremos dichosos, seremos felices, no nos escandalizamos del Jesús que lo da todo, del Jesús que desciende, de ese Mesías que despista a muchos y que algunos se van tristes y se van escandalizados porque esperaban un Dios guerrero, un Dios brillante, un Dios triunfante y se encuentran con un Dios sereno, sencillo, que ama a los pobres, que se mete en nuestra vida, que entra en nuestras casas. ¡Qué hermoso! El Dios que se hizo hombre en la Virgen María y se vino a habitar con nosotros. En familia cultivemos la fe, la educación y la fe sabe adaptarse a cada hijo. Los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones. Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas, por lo cual conviene estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles testimonios luminosos que se impongan por su sola belleza. Unidos al Papa Francisco, le deseamos a su familia bendiciones en Navidad y en el Año Nuevo. Acerquemos nuestras copas vamos a brindar la alegría nos embriaga este tiempo de amar. que a nivel de un niño te hayas rebajado, oh divino infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan preciado dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios espejo sin manchas santo de los santos sin igual imagen del dios soberano borra nuestras culpas salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo ven 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 a nuestras almas ven 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 a nuestras almas ven ven a nuestras almas no tardes no tardes no tardes ven 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 rey de las naciones emmanuel preclaro de israel anhelo pastor del rebaño niño que apacientas con suave callado ya la oveja arisca ya el cordero manso ven 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 a nuestras almas ven 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 a nuestras almas ven ven a nuestras almas no tardes no tardes no tardes no tardes ven 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 abranse los cielos y llueva de lo alto bien hecho rocío como riego santo ven hermoso niño ven dios humanado luz hermosa estrella brota flor del campo ven 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 a nuestras almas ven 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 a nuestras almas ven ven a nuestras almas no tardes no tardes no tardes ven 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 que llamaría previene sus brazos todo su niño vean en tiempo cercano ven que ya José con anhelos sacros se dispone a hacerse de tu amor sagrario ven 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 a nuestras almas ven 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 a nuestras almas ven ven a nuestras almas no tardes no tardes no tardes ven 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 del débil auxilio del doliente amparo consuelo del triste luz del desterrado vida de mi vida mi dueño adorado mi constante amigo mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas. No partes, no te atrevescanto, ven, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, Prosternado en tierra te tiendo los brazos Y aún más que mis frases te dice mi llanto Ven Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Oración al niño Jesús Acordaos oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti Oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayudadnos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concedednos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti Oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén Oración a la Santísima Virgen María Soberana María que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura Con que tú lo aguardaste para que nos hagas menos indignos De verle, amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño Me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo Amén Que el Señor nos bendiga y nos guarde En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Se encuentra en un portal muy pobre El niño de María y José El niño que en Belén naciera Buscando nuestra redención ¡Gracias!